Como rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, quiero darles un especial saludo de bienvenida a todos los estudiantes que inician hoy el periodo académico. Gracias por confiar en nosotros. Hemos venido preparándonos de una manera muy responsable para poder recibirlos a ustedes. Quiero darles un saludo muy especial también a todas las familias. Tengan la tranquilidad que nosotros en la universidad hemos preparado todo minuciosamente para que los estudiantes se sientan protegidos. Hemos diseñado estrategias para mantener la calidad y más de 5.000 personas, entre profesores y administrativos, estaremos pendientes de acogerlos y de darles respuesta a todas las inquietudes. Hoy más que nunca, nuestro proyecto educativo toma fuerza. En la Universidad Cooperativa de Colombia, tenemos un interés particular por formar seres humanos, antes que buenos técnicos. La vida y las circunstancias nos están demostrando que la calidad humana prevalece sobre cualquier situación. Y hoy nos sentimos orgullosos que en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos preparados para formar a todos nuestros estudiantes y egresados para el mundo de la vida. Cuídense mucho, protéjanse mucho, ustedes y sus familias. Es lo que tenemos que hacer porque estoy segura que de estas circunstancias vamos a salir fortalecidos y con muchos aprendizajes. Y en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos para cuidarlos. Bienvenidos nuevamente y les auguro los mejores éxitos.